bien bien acá pues yo a mí me invitaron a presentarme al club pues he ido esta semana y la semana anterior a jugar pues me han tratado con mucha comodidad ya tengo el uniforme y ya estoy con más comodidades por ejemplo por ejemplo yo siempre lo he dicho que hay jugadores que se tienen que esforzar mucho y trabajar mucho para poder tener un gran resultado el día del partido y hay otros jugadores que en realidad no se tienen que esforzar y tienen mejores resultados como se puede decir hay algunos como a messi y comparando a cristiano messi nació con el don de ser futbolista y con mucho talento cristiano no se tuvo que esforzar esforzar y esforzar que sentimos enviando por ejemplo para mí lo que hace la cantera de héroes es desarrollar más el talento y las capacidades y sacarnos al fútbol profesional o al fútbol exterior como lo ha hecho con james y quintero y hablando de referentes cuál sería tu último referente por ejemplo en el fútbol colombiano pues para mí mi mejor referente del fútbol colombiano ha sido james y james y james y james y james y james no entendí que el la digo yo que muchas veces a mí cuando yo jugaba en el municipio de caucasia ante los profesores me decían que por qué no me gustaba correr y yo les decía a mí me gustaba jugar con el balón porque si de correr corriamos todos pero el balón sólo tenía uno solo tremendo hermano para mí siempre ha sido mejor jane rodríguez pero si hablamos políticamente de talento puedo decir yo que guan fernando quintero es mejor en capacidades técnicas y en capacidades no se puede decir física porque los dos son como muy graves en la capacidad de física pero capacidades de técnica oa fernando quintero es mejor que en mi opinión que vamos a partir como un que está en medio o sea que él sabe que hace cosas magníficas juanfer para mí es uno de los mejores jugadores que ha pasado con la liga argentina te quería consultar quién te gusta más messi o cristiano cristiano ronaldo hay argumentos para mí me gusta mucho que sea ronaldo porque pues como lo yo y también si nació con el don y cristiano se ha tenido que esforzar esforzar y esforzar pues y algo que para mí yo aprecio mucho el trabajo de en el fútbol que el jugador que se esfuerce y se esfuerce pueda llegar a tener su buena recompensa y entre mbappé y jalan aquí en el x jala porque por lo mismo también por el esfuerzo que han hecho no yo diría que jalan porque jalan es como un killer un delantero que si se la deja te hace el gol bien hermano y qué opinas de shoot bellingham uno que también está a tope en el real bellingham para mí es como uno de los mejores jugadores de real madrid no lo puedo decir porque él tiene muchas capacidades y según los partidos que yo me visto de él pues prácticamente los partidos me lo veo para jugar a él y al inicio de junio tienen unas capacidades tremendas como técnicas prácticas y tiene mucha visión de juego la verdad que estoy impresionado como te desenvolves tranquilo ahí relajado muy bien me alegro eso contamos un poco a la gente también cómo te empezaste iniciando en el fútbol si te gustaba de chiquito si tus papás te dijeron practica un deporte cómo fue que te iniciaste en este mundo pues yo empecé a jugar fútbol como desde los cuatro años en una escuela llamada en esa época yo era arquero mira vos yo era arquero pues yo era uno de los mejores arquero de caucasia tenía muchas capacidades pero era muy bajito de estatura y a mí un profesor abel profesor abel me recomendó jugar como jugador que tenía más talento y empecé a jugar de jugador hace tres años y toda mi vida como la jugador en forradores he jugado dos años y medio en la corporación talento wembley y iniciando etapa en el club deportivo en bigao y también sos consciente de que en el torneo baby fútbol con el municipio de caucasia fuiste uno de los mejores no ahí me parece que muchos clubes se interesaron por vos y hasta incluso atlético nacional puede ser también esta noticia nada no sabré porque pues de eso casi yo no estaba enterado porque mantenía más en concentración perfecto hermano muy bien y ahora en en bigao cuál es tu próxima meta que cuál es tu objetivo en este club mi objetivo en este club que es como como los mejores del equipo y a futuro plazo qué es lo que aspiramos como futbolista profesional y dios me da la oportunidad de debutar pues lo que me tocaría era seguir con el mismo pues si el partido uno se puede poner nervioso uno no lo puede negar pero lo que haría yo era calmar los nervios como ya tengo conocimiento de eso y tranquilizarme y como yo sé aspiras en algún momento jugar en la selección colombiana sub 15 por ejemplo pues sí de aquí a dos años pues sigo desarrollando mi talento y mis capacidades y dios me da la oportunidad pues sí y vos cómo te definís como jugador donde te gusta jugar bien de 10 o te puedes envolver en por las bandas por ejemplo pues a mí me gusta jugar mucho de 10 y puedo siempre que me meto igual en las bandas no me no me tiro mucho a la banda sin un modo interno haciendo como diagonales y metiéndome mucho al área y haciendo problemas complicando a los defensas y haciendo ocasiones de gol en cambio jugando de 10 y como más distribuidor juego con más pasos cuando cuando no me llega mucho el balón trato de no desesperarme cuando me en el balón trato de hacer jugadas buenas como las que hice en la baby y por otro lado aquí equipo 2 de europa por ejemplo miras que te sentás a verlo porque te gusta poder estilo de juego porque tienes identidad pues a mí me gusta mucho el estilo de juego del machester city pero para mí el mejor equipo de europa en mi opinión el real madrid porque en el tiempo de en lo de ancelotti cuando hacíamos las remontadas la siana remontar en uno o en dos minutos pues eso me parecía como muy muy épico muy impresionante porque en realidad remontar un partido donde lleva dos goles de diferencia dos goles abajo es muy difícil y en dos minutos no lo hace cualquiera y ahora en este macheter city que es lo que te ha gustado más guardiola es un juego que es como muy colectivo y es por ejemplo tienen un distribuidor como es kevin de bruin que se puede decir que son los padres perfectos te encantaría un momento por lo que vende bruin sería épico no si me gustaría porque en realidad en de bruin tú puedes estar a cinco por ejemplo de cancha a cancha y él te puede mandar el pase al pésimo ya sólo hace la técnica y el trabajo básicamente estamos viendo hoy resumen jugadores de buen pie y exquisitos que te gusta no juanfer quintero en james kevin de bruin hay algún otro así talentoso por creativo o que se encargue el equipo que lidera al equipo que te guste nunca me encanta mucho el huevo nunca modelo porque lo que está morir es un jugador que tiene mucho el pase de tribela pues nunca molina mucho de pase tiene buena pegada tiene buena visión de juego tiene buen pie tiene mucha técnica y liderazgo la verdad que muy contento porque tenés referentes claros que juan bárbaro al fútbol y no por algo de casualidad que juez también no a la pelota y en envidado no te están poniendo también de 10 puntos en envidado pues no mandado posición definitiva y cuánto tiempo de distancia tenés entre envidado y tu casa está cerca se puede decir que una hora en cargo entrenas todos los días como estudia entrenamiento por ejemplo levantadas base de la escuela como es pues y me levanto estudio llego almuerzo cambio ya listo mis cosas enseguidas porque nosotros siempre salimos una una hora y media antes de las tres para poder llegar con tiempo muy bien así de lunes a viernes o tenés días de descanso de de lunes a viernes y cuando arrancan el torneo ahí de del juvenil tenés idea la lucha antroqueña empieza yo creo que empieza en abril te pregunto esto porque quiero queremos queremos seguir te queremos ver cómo te está yendo obviamente y me interesa saber cuándo arrancaba la liga así que en abril se arrancaría si ya en abril se puede decir que empiece la liga y qué mensaje le querés dar al público que está viendo en estos momentos pues para los niños de mi edad pues para los niños de mi edad que están muy enfocados en el fútbol pues en mi opinión yo les diría que nunca bajen la cabeza a pesar de todas las más los malos momentos que pasan que siempre pierdan un partido con cabeza en alto y lo afrenten con orgullo y cada vez que hagan un partido lo afrenten con mucha humildad y para la gente que es fanática de tu juego pues si hay mucha gente que le gusta mi estilo de juego pues y ellos me han podido hacer crecer la página de instagram los cuales se le agradezco mucho y les puedo mandar un fuerte saludo escúchame preguntas rápidas y ping pong para ir terminando la charlita gol de tiro libre o gol en el minuto 90 para ganar el partido con el del minuto 90 tanda final de una copa del mundo fuerte al medio o esquinado al ángulo suave y ubicado si el arquero lo expulsa en el minuto 90 y hay penal para tu equipo vos atajas o a otro nota última rústico o lírico crítico ahora bajo el de colombia la copa américa como lo ves también ahí al seleccionado de néstor lorenzo de tener fe en esta copa américa mucha fácil de tener si tengo pues muy confiado en ese equipo y si siguen así se puede llegar una vida dice el campeón y escúchame tom y te gustaría un momento con la copa del mundo sería un sueño muchas personas me han escrito a mi instagram y me han dicho que tú vas a hacer que la de una copa del mundo a colombia muchas personas me lo han dicho y cómo lo tomas eso pues eso se siente muy emocional porque dar una copa del mundo un país es algo muy estragante bueno también culminó la charla de hoy gracias por la comunicación y por haber sido tan rápido la charla que tuvimos pues si me sentí muy cómoda en la charla y te doy gracias a ti por esta charla pues tenía mis pues hace tiempo que no ha sido una charla así y te agradezco por eso te deseo muchos éxitos mucha suerte en tu carrera la verdad que si seguís con esa disciplina que estás manejando vas a llegar lejísimos y la clave disciplina y constancia y también creerlo y yo siento que vos por dentro lo crees y sos de manifestar así rápido eh seguí por ese camino hermanos si si esa es la idea de llegar hasta el fútbol profesional y poder ser uno de los mejores jugadores de colombia y poder ganar un balón de oro que es uno de mis sueños hasta acá la entrevista con tomás charri uno de los mejores talentos que tiene colombia junto con samuel durán y otros grandes exponentes que tiene también el fútbol juvenil espero que les haya gustado no olviden suscribirse darle like compartirlo porque este chico es una luz una semblanza para hablar y también un temperamento muy bueno hasta para jugar con la pelota muchachos nos vemos hasta el próximo vídeo chau chau